Para poder probar nuestras aplicaciones en un dispositivo físico con Android, el proceso es relativamente simple comparado contra el proceso que hay que hacer para probar en el sistema iOS. Lo único que hay que hacer es activar en el teléfono el modo de desarrollador y la opción de debug. Para esto yo tengo aquí ya un visor que me permite mostrar la pantalla de mi teléfono físico en la Mac. Y ya estoy dentro de la configuración del teléfono. Para activar el modo de desarrollo lo que voy a hacer es ir a sistema acerca del teléfono. Y voy a irme a una de las opciones que están al final, que es este número de compilación. Ese número de compilación hay que presionarlo varias veces hasta que nos active el modo de desarrollo. Ahí mismo nos va a marcar cuántas veces faltan para activarlo. Lo presioné siete veces. Voy a poner el pin de este teléfono. Y con esto ya está activado el modo de desarrollo. Voy a regresarme a la parte de la configuración. Y aquí lo que voy a ver es que debo tener ya el modo de desarrollo. Entonces, buscar sistema avanzado. Está el modo programador. Ya está activado. Y aquí debo buscar la opción de depuración USB. Esta opción la voy a activar. Y lo que va a hacer es que después de permitirla, en cada equipo en el que yo me conecte, debo aceptar que el dispositivo esté trabajando. Entonces, aquí ya me va a pedir que si quiero permitir la depuración desde este equipo. Voy a decir que sí. Que siempre lo permita. Le voy a dar a aceptar. Y lo que va a ocurrir es que aquí ya me debe aparecer mi dispositivo Motorola dentro de Visual Studio. De momento voy a quitar este visor. Ya que activé el modo de desarrollador, ya también puedo ocupar este otro visor que se llama Visor Pro. Este trabaja por USB. Entonces, la calidad va a mejorar un poquito. Y lo que hace es que instala un APK dentro del teléfono. Y a partir de eso ya se realiza la conexión. Entonces, aquí ya se puede notar, ¿no? La mejora en cuanto a la calidad de la imagen. Que yo no podía obtener utilizando el otro visor que trabajaba por Wi-Fi. Voy a poner en modo de voz la aplicación. Voy a seleccionar mi Motorola. Y voy a ejecutar la aplicación para ver que esté funcionando dentro del dispositivo Android. Vuelvo a abrir el visualizador. En este caso, Vizor. Lo quito por el tema de Visual Studio. Y voy a esperar a que se realice la compilación y la ejecución dentro del dispositivo. Ya está ejecutándose la aplicación. Y después de haber activado el modo de desarrollador y de haberle dado los permisos a esta computadora, ya no hay que volver a realizar el proceso. Ya sería lo mismo para cualquier app que queramos probar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!